Música Buenas tardes, esto es Actos y Decisiones, el programa institucional de la Asamblea Departamental de Antioquia. Hoy tendremos a la diputada Verónica Arango, que nos va a explicar el Centro de Analítica, Seguridad, Convivencia y Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia. También tendremos algunos mensajes navideños para este fin de año. Y para finalizar, un diputado que nos prefiere hablar de ser útil a la sociedad más que importante. Bienvenidos. Música La diputada Verónica Arango es la proponente, la creadora de la Ordenanza Nº 8 de 2020. En Actos y Decisiones nos explicará por qué es tan importante para los antioqueños el Centro de Analítica, Seguridad, Convivencia y Derechos Humanos. Música El Centro de Analítica, Seguridad, Convivencia y Derechos Humanos en Antioquia consiste en la creación de un sistema de información, que a través de un modelo de gestión Data Driver nos va a permitir tomar todas las decisiones estratégicas al interior de las dinámicas de los delitos que ocurran en Antioquia en materia de Seguridad, Convivencia y Derechos Humanos. El sistema de información para la seguridad y convivencia en Medellín fue precisamente un sistema de información que se creó para tomar decisiones estratégicas con base en ese análisis de información de los delitos y de las contravenciones que ocurren al interior de la ciudad. El sistema de información ha demostrado grandes logros, pero en Antioquia el sistema fue desmontado en la administración anterior y por eso a través de la creación de un proyecto de ordenanza, que hoy es ordenanza, la Nº 8 del 2020, logramos que este sistema de información se cree y se quede en Antioquia y ningún gobernador de turno lo desmonte sin que tenga que pasar por la Asamblea Departamental. Pues en este momento, lastimosamente, estamos viendo cómo en el Bajo Cauca los ciudadanos, sus habitantes, están sufriendo con la extorsión y con el microtráfico. La extorsión está porreando a todos los caucasianos, los está haciendo salir de su territorio, los está haciendo que se vayan, los está haciendo desplazar y hay varios delitos, no solamente la extorsión y el microtráfico, sino el homicidio, el hurto, que están prevaleciendo, no solamente en el Bajo Cauca, sino con tristeza decirlo, en el suroeste antioqueño. Con mucho orgullo lo decimos, el sistema de información para la seguridad, convivencia y derechos humanos va a ser una herramienta que le va a permitir a todos estos funcionarios, a todo este comité, a todo este Consejo de Seguridad, tomar decisiones estratégicas al interior del delito y de las contravenciones que se susciten en el Departamento de Antioquia. En la actualidad hay que contarle a todos los antioqueños que no existe un sistema de información para la seguridad, convivencia y derechos humanos y que en este momento el secretario de gobierno o quien haga sus veces le toca siempre hacer un llamado telefónico a los coroneles o a los generales de la policía y del ejército para determinar qué delitos sucedieron o se suscitaron en las distintas subregiones del Departamento de Antioquia. Nosotros no podemos trabajar como la era de piedra. Creo que nosotros, Antioquia, se merece un sistema de información en tiempo real que le esté contando todo el tiempo a esos funcionarios, al ejército, a la policía, que le esté contando a las universidades, a la opinión pública, a ustedes mismos, cómo está Antioquia en materia de delitos y contravenciones y por eso el Departamento de Antioquia, en cabeza de su secretario de gobierno, creará este sistema de información y vamos con este sistema a lograr mapear los delitos y las contravenciones y tomar decisiones estratégicas frente a los distintos temas. Y esa toma de decisiones estratégicas también se podrán llevar a los consejos de seguridad. Podremos hablar con todo este sistema de información, con las entidades públicas, con las entidades privadas, con los distintos observatorios de las universidades, a fin de determinar qué decisiones se tienen que tomar en Antioquia. El impacto es muy importante porque vamos a permitir mitigar esos delitos, tomar decisiones puntuales frente a cierto municipio y frente a todo el Departamento de Antioquia, pero también podemos prevenir el delito. Esto es muy importante, el CICS en Medellín ha sido todo un éxito y creo que en Antioquia, a mediano plazo, el Centro de Analítica va a mostrar grandes resultados y vamos a tratar de disminuir los delitos en el Departamento de Antioquia. Las fuentes de financiación vendrán del FONSET, del Fondo de Seguridad Territorial, también de los recursos propios del Departamento de Antioquia, los recursos que gestione el gobernador Aníbal Gaviria, el secretario de Gobierno a nivel internacional, es decir, cooperación internacional, pero también los que el Gobierno Nacional determine para apoyar este centro de análisis. Y esperamos que a partir del primero de enero, empecemos con todo ese montaje del centro de análisis de información para la seguridad, convivencia y derechos humanos en Antioquia. Repetidamente nos habla del juicio y la disciplina con la que los antioqueños debemos trabajar todos los días para mejorar nuestros procesos. Nos habla de sus metas, de sus objetivos y también nos contará quién es su gran amor. En perfiles de la Asamblea, un diputado que siembra, Andrés Guerra. Yo creo, y lo digo con todo afecto y también con mucho aprecio y respeto, que yo soy más hoyos que guerra, porque yo crecí en la falda de mi mamá y mi padre estaba en un momento de un punto alto en su escenario público y privado. Por eso yo soy más hoyos, física y en mis maneras y en mis formas, siempre llevando pues lógicamente el apellido de mi padre con mucho orgullo. Tengo el Parque del Buen Trato Animal, ubicado en el Oriente Antioqueño y allí he tratado de hacer durante 20 años un escenario muy bonito de respeto a los animales, a los pájaros, a los perros, a los gatos, a los caballos, tratando de que cuando me quiero alejar de toda esta historia, llego allí y me entiendo con ellos en su lenguaje. Es una pasión desde pequeño, crecí con ellos, sobre todo por el mundo, creo yo que del perrito de calle, del gato de calle, de los caballos, pero en su momento que no tenían ningún pedigrí, ningún registro, o sea, era como un escenario de protección y hoy los amo. El deporte me ha dejado todo, es equilibrio emocional, es tranquilidad, es poder llevar el cuerpo a extremos, a máximos y es también regularse, entender escenarios, el deporte me ha dado mucho. Ocho años en Atlético Nacional, me formó un hábito inmenso, una disciplina, una intensidad de juego en todo, me dio la formación de no tomar licor, de entender que la vida son procesos, hoy son hábitos correctos, corro maratones de 42 kilómetros, trato de hacer uno o dos al año, este año ha sido difícil, por la pandemia es lo que más me ha hecho falta. La disciplina de Andrés viene en una sumatoria de familia, de iniciar un proceso en Atlético Nacional muy joven, entender lo que era la competencia en el fútbol, lo que es los hábitos correctos y entender que la vida es eso, la vida es ubicar focos, ir a buscar esas metas. A mis 47 años estoy dedicado a buscar metas de vida y ahí está el principio de ese proceso de iniciación. De verdad yo entiendo el momento del mundo, y entiendo la pandemia, y entiendo el escenario, pero tenemos dos posibilidades, o quejarnos o ir a buscar los espacios que la vida nos pone y merecemos. Yo soy del segundo escenario, esos son de los míos, los que voy, busco, no me quejo, vuelvo de inicio, arranco. Yo creo que nosotros cumplimos una etapa productiva en la vida y está entre los 30 y los 65, 70 años. Yo estoy en la mitad de esa etapa. Entonces creo que el año es muy complicado, muy difícil, en salud, en economía, en familia, pero hay que mostrar la cara positiva de todo esto e ir adelante. María Clara, mi esposa, 20 años acompañándome en las buenas, en las malas, en dificultades, conociendo a Andrés el humano, la persona, conociendo a Andrés en la tarima, abajo de la tarima, conociendo a Andrés en dificultades, ha estado ahí. Eso no tiene precio. María Clara ha sido una mujer fundamental en mi proceso de vida, en mi formación, en mi talante, y lo más lindo de ella es que es una mujer muy básica, que es una mujer que no está en el escenario del poder, que no le interesa y que siempre que me ve en situaciones difíciles me dijo siempre te he creído y te voy a seguir creyendo. Entonces creo que es una mujer que yo valoro y quiero y respeto mucho porque es el sentido de lo femenino hecho María Clara. Yo me quito el sombrero por mi esposa, por mi familia, por la gente que me ha rodeado, que me ha acompañado, por los antioqueños, por los liderazgos actuales, académicos, religiosos, sociales, políticos, privados, todos los que han tratado de entender este momento tan complicado, por ellos me quito el sombrero. Y esta es una pregunta que muchos me hacen, ¿por qué el sombrero? Y lo llevo con orgullo, enorme orgullo, con dignidad, lo llevo limpio, lo llevo, lo cuido, lo mimo, cuando me ven en reuniones me ven haciéndole la horma, ¿por qué? Porque este es un mensaje, un símbolo que no afecta a nadie, de nuestros ancestros, pero lo más importante, un mensaje de 10 años, donde estoy diciéndole a la sociedad, hombre, cerremos la brecha entre lo urbano y lo rural, de un símbolo que han cargado prácticamente todos nuestros campesinos en región y lo llevo con enorme gusto y orgullo. Como parte de la modernización de la gobernación de Antioquia, se creará la Gerencia de Bienestar Animal. Es por esto que el diputado Álvaro Múnera, abanderado de los animales y también la veterinaria e influenciadora Sara Jaramillo, nos explicarán por qué es tan importante esta dependencia para nuestro departamento. A raíz de que, por primera vez en la historia, el departamento de Antioquia tiene un verdadero plan de desarrollo con énfasis en la protección de los animales, donde se van a invertir alrededor de 33 mil millones de pesos en programas que son nuevos, como esterilizaciones masivas, como la erradicación de los vehículos de atracción animal, intervenciones asistidas con animales. Es un componente educativo muy importante para prevenir el maltrato hacia los animales. También trabajar muy fuerte en la prevención del tráfico y tenencia ilegal de fauna silvestre. Eso implica que, al hablar de 115 municipios, se necesita un ente rector que coordine esos programas que son nuevos. Porque hablamos de cualquier cantidad de alcaldes que piensan distinto o sienten distinto. Entonces, no queremos que los programas se ejecuten de una manera en unos municipios y de otra manera en otros. Y para eso se necesita un ente rector. Y qué mejor que la idea del gobernador de esa gerencia de protección animal. Siento que para Antioquia es un gran orgullo poder contar con esta gerencia, porque creo que es un ejemplo para el mundo. En América Latina, Colombia y Antioquia vienen siendo unos grandes líderes para el país. Creo que es un gran ejemplo de que sí se puede es el fruto de trabajo de muchas personas. De muchas personas. Hoy puedo decir que yo soy una activista en mi ciudad y en mi departamento, pero también estoy bien inspirado por otros grandes activistas. Unos que todavía no se acompañan, otros que ya no están. Por eso es un trabajo como engranado de muchas personas. Y yo creo que es como ver que el trabajo sí tiene sus frutos. Y por eso creo que es muy motivante. Algo también que, pues, como activista, pero también como profesional, yo soy médica veterinaria, zootecnista. Estoy en este momento, pues, terminando mi especialización en bienestar, animal y etología. Y me doy cuenta que en el país tenemos y contamos con la capacidad y el recurso técnico y profesional que son indispensables para que esta gerencia funcione como debe ser. Porque realmente eso es como, es muy importante tener la gerencia, es muy motivante, es muy retador también, porque nos pone ya no a un nivel de un activismo por lo que queremos, por lo que sentimos, sino que nos empieza a tener una exigencia técnica, una exigencia también, como lo decía, en cifras, en casos, en estándares, bien grande, pero creo que el departamento cuenta con los profesionales para hacerlo. La sede de la gerencia es en la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación, pero sí tiene que ser una entidad muy descentralizada con personal técnico 100%. En los debates en la Asamblea, cuando conocimos la propuesta del gobernador, fuimos muy empáticos en eso. No puede ser una gerencia con tinte político, no puede ser una gerencia donde la persona cargo y quien establece allá tengan influencias políticas, porque los animales no tienen ideología política y esa persona no puede estar dependiendo de corrientes políticas. Entonces, que sea una persona técnica con toda la experiencia profesional en lo que tiene que ver con el conocimiento de la problemática de la fauna en nuestro departamento, tanto doméstica como silvestre. Tenemos en Antioquia realmente un desnivel en todo el tema de bienestar animal bien fuerte. Hay en regiones en las que estamos, ciudades en las que estamos muy avanzados, trabajando mucho, ya vamos más allá de una etapa de educación, en la sensibilización, pero nos encontramos en regiones inmediatamente que lindamos o que estamos realmente muy cercanas en las que ni siquiera hemos empezado un proceso de educación. Y vemos que para nosotros principalmente como ese desequilibrio, esa no coherencia en toda la región, pues es lo que hace que muchas veces no sean muy eficientes todas nuestras acciones. Creo que es demasiado oportuna que tengamos esta gerencia porque nos va a permitir no solamente alinearnos en los objetivos de los activistas por los animales, sino que nos va a permitir alinearnos en los activismos por otras causas para que vayamos como encarrilados y podamos trabajar de la mano y que el activismo por el bienestar animal se una y esté al mismo nivel que cualquier otro tipo de trabajo que se esté haciendo por el bienestar social o ambiental. Esta transformación que iniciamos en Medellín, que se extendió la área metropolitana y que ahora estamos implementando en toda Antioquia, ha sido un matrimonio perfecto entre la sociedad civil, la clase dirigente y también muchas veces la clase empresarial. No es fácil, hay todavía muchos aspectos por los cuales hay que trabajar, concientizar, sobre todo muchas industrias al lado de los animales, pero vamos en el camino correcto. Es muy importante que la gente no compre animales, no los rifen, no los entreguen como regalos navideños. Un animal debe ser un miembro más de la familia y la adopción tiene que tener la misma responsabilidad como si se adoptara un ser humano, porque es un ser sintiente y es para toda la vida. Entonces, protegerlos de la pólvora, protegerlos de no descuidarnos cuando los saquemos a los parques, a sus necesidades, darles el alimento necesario, la hidratación, el tiempo para compartir con ellos. Por eso es que hoy en día se tiene el concepto de la familia multiespecie y ya los animales no son juguetes ni son cosas. Son miembros más de la familia y como tal debemos cuidarlos y protegerlos. Algunos diputados nos regalan mensajes de amor y prosperidad. También escuchemos las recomendaciones que nos dan para vivir el final del año 2020 en unidad y tranquilidad. Desde la Asamblea Departamental de Antioquia les deseamos a todos los antioqueños una feliz navidad y un próspero año nuevo. Y tengan en cuenta las siguientes recomendaciones. Mucho cuidado, medidas de autocuidado, tapabocas, así estemos en familia. Y lo más importante, mesura con el alcohol. No hagamos sufrir a nuestros padres ni a nuestros familiares. Las rencillas, las rabias y los odios no son de Navidad. Una feliz Navidad para todos. Estamos en una fecha que tradicionalmente ha sido muy especial para todos donde estamos buscando abrazarnos, encontrarnos, reunirnos, estar en familia y estar con los amigos. Creo que en esta oportunidad tenemos que mandarnos los mensajes, tenemos que mandarnos esos abrazos de corazón, con todo el ánimo y todo el entusiasmo de saber que a pesar de que fue un año muy difícil, muy complicado, lleno de situaciones que no esperábamos, pues hemos logrado terminar el año. Todos ustedes, sus familiares, amigos, creo que tenemos que darle hoy gracias a Dios que estemos celebrando este fin de año. Un mensaje especial, cuidémonos, cuídense del aporte que hagamos todos, podremos con tranquilidad cruzar un buen 2020. Fue un año diferente, fue un año atípico, el COVID-19, la pandemia nos invadió y depende de todos nosotros que la salud nos invada en el 2021. Queremos decirle a todos los antioqueños feliz Navidad y un muy próspero 2021. Hacemos un mensaje de Navidad, sin pólvora, por Dios, sin pólvora, no es justo que por ese perverso gustico sufran tantos inocentes niños y animales. en compañía de nuestras familias con reuniones muy reducidas, protegiéndonos de la pandemia, guardando el distanciamiento social, el tapabocas debe usarse en todas partes, en las casas, en exteriores, no quitárnoslo nunca y que pasemos una Navidad en paz. Recordar también el sacrificio de animales en vía pública, en predios privados está totalmente prohibido. Compren los alimentos en sus sitios de confianza, pero no sacrifiquen animales en estas festividades que la autoridad intervendrá y se pueden llevar un mal momento por eso. El año 2020 nos acercó a la familia, nos acercó a nuestros hogares y nos enseñó a valorar realmente lo importante. Tengo entonces mucha fe de que esta Navidad va a ser una época para que compartamos con lo más íntimo de nuestros seres queridos y con los cuidados de bioseguridad pasemos entonces una Navidad que sea ese primer recogimiento en familia y esperando la venida del niño Dios con mucha alegría. El 2021 es un año de mucha esperanza. Tenemos mucha fe que se multipliquen las oportunidades y que logremos recuperar este tiempo que de una u otra manera ha golpeado tan severamente a tantos antioqueños. Así que mis mejores deseos en ese 2021 y que logremos entonces que este sea el año del desquite. En esta época tan especial quiero enviarles un saludo a ustedes a sus familias para que en compañía de los seres más queridos disfrutemos de esta Navidad. Así que cuídate y cuidémonos para que juntos vivamos una Navidad en paz. Un feliz año 2021 para todos ustedes. Aporta de nuestra gran festividad el 24 de diciembre el nacimiento del niño Jesús. Les deseamos desde los equipos de la Asamblea Departamental de Antioquia y Teleantioquia una muy feliz Navidad. También les recordamos quédense en nuestro canal en Teleantioquia porque Teleantioquia emociona. a continuación en Teleantioquia